Me gustó mucho su ubicación, ya que realmente estaba a un minuto de una estación de metro. Una zona segura. Supermercado justo al lado. En la habitación había secador, nevera por si quieres guardar algunos productos, caja fuerte, toallas limpias todos los días. La entrada del hotel nos encantó. Teníamos reservada una por escrito de una habitación cuádruple para dos adultos, y dos niños de 6 y 13 años, todo por escrito en la reserva. Cuando llegamos allí la única opción que nos dan es una habitación doble con una cama supletoria. Alegan que eso es una habitación triple. La habitación pésima, muy sucia. Las paredes super sucias de marcas y manchadas que dan super mal aspecto, no hay suficientes enchufes de luz, y los que hay están debajo de un mueble super incómodo para ubicarlos. La ducha terrible, pequeña y sucia. Muchos focos de la habitación no está incluido y es bastante caro. El espacio de la habitación es bastante reducido, aunque es justo para solo ir a dormir al hotel. El baño se inundaba con cada ducha, el sello de la ducha estaba en malas condiciones. La limpieza, el tener que reclamar todos los días un juego de toallas, pues éramos tres personas y nos daban dos juegos de toallas. La máquina de calentar agua no estaba limpia ni la bandeja, tuvimos dos días una taza sucia, y la mala coordinación de la recepción con la segunda reserva. Cuando llegamos allí no nos asignaron en la habitación que teníamos reservadas sino que nos dieron una mucho peor y no nos bajaron el precio. Pagamos por una habitación más cara, y nos pusieron en una mucho más barata, en la parte antigua del edificio y sin ascensor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!